¿Qué es el hombre continental? Es el mismo continente. ¿Ves? Entonces, ¿quién es el hombre? Fíjate, alguien que para ser lo que debe ser, necesita de todos sus hermanos presentes, pasados y futuros. Ya dijeron los griegos que tenían buena vista que el que ignora la historia está condenado a repetirla. Y hoy es un escaparate de esto, ¿no? Hoy estamos repitiendo errores. Que los cartagineses habían superado ya. Por ejemplo, en política. Lo siento. Claro, es que la política es una de las cosas insulares que se muere. Es insular la política, ¿eh? Es partidista. Estos son islas. Fíjense, es que la historia es muy seria. Toda política, toda. La mundial es insular. Lo cual quiere decir que no podemos confiar en ella para salvar la humanidad. No es la política la que nos salvará. Ni la religión malentendida tampoco, ya lo veremos. Todo lo que sea insular, el cristianismo es la única religión. Esto es insular. Esto no salva. ¿Eh? No, no. Váyanse con la espina puesta. No salva. No salva. No, no. El hombre para realizarse necesita la totalidad. ¿De qué? De la historia humana. Los presentes. Todos los pasados que si los eliminamos o los desconocemos vamos repitiendo errores inútilmente, repitiendo historia ya hecha. Y todo el futuro, pues que proyectamos el futuro y ya nos comportamos para que, ¿ves? Tú quieres ser ingeniero. Y entonces, entonces esto, que es futuro, dentro de cinco años serás ingeniero, esto que es futuro, ya, ya, está accionando, manipulando tu vida de ahora. Te levantas a las seis de la mañana para llegar a la facultad a las ocho. Aguantas unos profesores que son inaguantables. Soportas unos exámenes que son injustos. Esto lo dices tú, no lo digo yo. Y, ¿ves? O sea que, como quieres ser ingeniero, esto ya, a cinco años vista, está alterando o componiendo toda tu vida actual. Es decir, que lo que la humanidad será dentro de cincuenta años ya está condicionando nuestra vida de ahora. Y nos comportamos de una forma esperando que el mundo futuro sea mejor que el... ¿Ves? Ya te comportas. Es decir, que también los futuros hacen que yo sea más lo que debo ser. Todos los actuales y los pasados y los futuros están actuando en nosotros. Pero no sólo esto. El hombre no sólo es continental con el hombre, lo es con toda la creación. Mejor todavía. Es decir, que para ser hombre necesito todos los hombres pasados, todos los presentes y todos los futuros, aunque no los conozca. Ya influyen en mí, ya sueñan en mí los futuros. Y no creas que es poesía esto. Bueno, es poesía porque es verdad. No sólo esto. Necesito todo el mundo. Las plantas, las flores. Un mundo sin flores es inhabitable. El agua, el aire que respiramos, que nos lo polucionan y nos ponemos nerviosos todos. Las estrellas, las cuales queremos conquistar. Tenemos navecitas por ahí dando vueltas que entre los seis años llegarán a Plutón. Todo eso es proyecto nuestro. Y todo esto lo necesitamos. Es decir, que el hombre es continental. No sólo de toda la humanidad, sino de toda la creación. Leo, finalmente, el texto de Morín y nos vamos a descansar. Lo que está muriendo es, no una idea de hombre, sino un concepto insular del hombre. Ser senado, fíjense, el hombre estaba ser senado hasta ahora, de la naturaleza, fíjense. ¿Lo ven? Cómo es continental con la naturaleza. Decían, la Amazonía se quema. Y decíamos, bueno, esto es celulosa para periódicos, leemos aquí lo que sea, que los troncos de Amazonía son periódicos en España. ¡Qué bien! No, cuidado, si se quema la Amazonía, pronto no respiraremos. Y hay una fábrica en Basilea que hace uno de los mejores productos del mundo, que yo la conozco, y que aquí nos curan los constipados. Sí, pero se descuidan y sueltan una tubería al rin, y se mueren todos los peces. Y al rin sin peces no nos interesa. Es una arteria con sangre podrida, y la padecemos en nuestro cuerpo. Así que Moren dice, el hombre insular se está muriendo. El hombre insular, que era cercenado de la naturaleza, toda la naturaleza es nuestra. Cortar un árbol sin necesidad es cortarlo dentro de ti. Si es para aprovecharte, puede ser bueno. La naturaleza está a nuestro servicio, pero no a nuestro antojo. Cercenado de la naturaleza, lo que le hace cercenarse de la suya. ¡Ja! ¡Qué bien dicho! ¿Ve cómo entonces se podía escuchar a Moren? Y dice, hombre, que limpio es el aire que llega. Se muere el hombre insular, que estaba recortado, cercenado de la naturaleza. Dice, que se queman troncos, me da igual. Que los ríos tienen peces, ¿qué más da? Yo, mis berzas, vivo... ¿Y dónde salen las berzas tuyas? De la tierra, ¿ves? Cercenado de la naturaleza, que al estar cercenado de la naturaleza, el hombre se cercenaba de la suya propia. ¿Ves? Es decir, que el hombre que ve impasible como Nerón, como Roma, se ardía, está viendo impasible como su alma se ardía. Lo que sucede ahí fuera, sucede ahí dentro. Lo que es arriba es abajo, lo que es fuera es dentro. No lo olvidemos. No podemos maltratar el mundo, la naturaleza, sin maltratar nuestra naturaleza. El hombre cercenado de la naturaleza, quedaba cercenado de la suya propia. Es decir, que si el hombre lo que más desea es lograrse a sí mismo, su propio ser, hay una forma de no lograr nunca su propio ser, y es maltratar el ser exterior. Por eso estamos tan a desplacer y a desazón en el siglo XX. Nos encontramos mal. Somos los herederos de dos millones de años de historia. Somos lo más avanzado que ha habido jamás en la humanidad, indiscutiblemente. Y técnicamente, además, somos un milagro. Hace cien años, nuestros abuelos no podían sospechar casi nada de lo que estamos gozando cada día nosotros. Somos un milagro. Y, sin embargo, estamos desazonados. No somos felices. Habría que preguntar. ¿Y el palito de las cavernas, el abuelito nuestro que comía un mamut al mes, y no más, posiblemente era más feliz y más limpio que nosotros? Pues, ¿qué pasa? Uy, porque estaba más sembrado en la naturaleza. Y nosotros estamos arrancados de la naturaleza. Y, claro, cercenados de ella, hemos cercenado la propia. Entonces, miramos por dentro y decimos, lo tenemos todo. Pero dentro es un agujero negro. Y esto desazona siempre. Sigo y termino. Lo que debe morir es la autoidolatría del hombre. Así comprenderán como yo admiraba Morena hace siete años, ¿verdad? Lo que debe morir es la autoidolatría del hombre que se dice, yo soy el rey de la creación. Y al idolatrarse decía, y como soy rey, pues que estos siete me laven los pies. Y se los lavaban. Que vengan los pinos de Amazonas, o los que sean de Amazonas, y que me sirvan periódicos en el desayuno. Y se hacía. El hombre autoidolátrico, esto se muere. Lo que debe morir es la autoidolatría del hombre que se admira, el hombre se admira a sí mismo, en la ramplona imagen de su racionalidad. Porque es que el hombre del siglo XX se admira por lo inteligente que es. Y esto ya es una insularidad, porque el hombre, además, y por encima de inteligente, es sentiente. Tiene sentimientos. Más allá de la inteligencia. El siglo XX adora la inteligencia. La adora. Esto es una insularidad. El hombre es inteligencia. Pero antes es voluntad. Y es mejor un hombre que sabe amar y es corto de inteligencia que no al revés. Un hombre muy largo de inteligencia que no sabe amar. El hombre muy largo de inteligencia que no sabe amar ha fabricado bombas atómicas que nos podían matar 40 veces el mundo entero. Y es tan inteligente el hombre inteligente que no sabe amar que después de montar con hambre, sudor y lágrimas cientos de bombas atómicas que podían acabar 40 veces con la humanidad, no se le ocurre cosa más feliz que desmontarlas con hambre, sudor y lágrimas. Es inteligentísimo, ¿verdad? Hemos tirado miles de billones montando las armas atómicas y ahora tiramos miles de billones desmontándolas. Son inteligentísimos. Es admirable. Porque somos insulares. Somos insulares. Mejor amar y entender menos, esto viene desde el siglo futuro, que entender mucho y amar poco. Esta es la técnica de hoy que nos desazona porque es muy inteligente, fruto de la inteligencia, pero tiene poco amor. Y ahora noten que cosa más bonita para este tiempo. Las campanas doblan. No es don Juan Tenorio, ¿eh? Las campanas doblan por una antropología. A ver, estamos en el día de muertos. Las campanas doblan. Por una antropología, de esto hablamos. ¿Cuál? ¿Cuál es la muerta, la antropología que se muere? ¿Por quién doblan las campanas? Las campanas doblan por una antropología limitada. Limitada. La antropología es ilimitada. ¿Lo ven? Esto es de moral, ¿eh? Que no es demasiado creyente. El hombre busca a Dios. Lo limitado busca lo ilimitado. Es decir, dentro del hombre hay una sed de ilimitación. Y él, sin creer, dice esto muy bien, doblan ya las campanas por una antropología limitada al estudio de una delgada capa psicosocial y cultural que flota como una alfombra voladora por encima del universo natural. El hombre sabio, como el moro, se ha colocado en una alfombra voladora y desde el helicóptero mira lo de abajo, la naturaleza, se mea en ella, la maldice, ¿ves? Claro, el hombre ha aislado, este ha muerto ya. Las campanas doblan por una antropología limitada. El hombre es ilimitado. Por esto, para hablar de Dios hay que hablar del hombre porque lo ilimitado del hombre se llama Dios. dijo, Gracias.